Macarena Música cubana tu ves Ay Macarena ese movimiento tuyo No hay quien lo pueda parar Ay Macarena yo te lo juro Mira no hay quien me va a enamorar Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Con la mano pa' arriba Con la mano pa' arriba Hens up, hens up Hens up, hens up Sube la mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba Vamos a la vida ¡Gracias! 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 Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empiezo a soñar y a reír Voy a reír, voy a bailar Siente, baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás ¡Eso! ¡Vivas! Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Siente, baila y goza Viva Siente, baila y goza Siente, baila y goza Viva Viva Viva